La pareja se consolida cada vez más en su relación, y apareció una prueba certera de su noviazgo. El 2023 dejó muchas separaciones de parejas emblemáticas, y una de las que más ruido hizo fue la de Ruserkin. El artista santiagueño decidió cortar su romance con la China Suárez, y esta vez apareció en una playa junto a su nueva novia. Marlucas es la chica que robó el corazón de Thomas Tobar, y la están pasando de maravillas en España. Al ser ella una joven influencer de aquel país, Ruser está mucho por Europa por el especial motivo de compartir tiempo con su amor. Si bien ninguno de los dos lo blanqueó oficialmente, hay diferentes rumores que lo confirman. Incluso Marl, hace unas semanas, dio una entrevista en donde reconoció que tienen un vínculo muy lindo y que él la cuida mucho. Pero una vez más las redes sociales los volvieron a dejar expuestos. Se descubrió que están en una playa de España y hay fotos que confirman su romance. Ocurre que ambos subieron diferentes posts a sus redes y allí los descubrieron. El lugar elegido es Formentera, una de las playas españolas más imponentes del mundo. Lo que llamó la atención de esto, es que en los videos que ambos subieron tenían los mismos cacebos y el paisaje era muy similar. Jugando un poco al misterio, Ruserkin quiso dar a conocer en donde estaba pero sin mencionar al sitio. Frente a esto y al comparar su video con el que compartió Marlucas en TikTok, sus fanáticos no tardaron en darse cuenta de los detalles idénticos entre uno y otro. Lo que genera aún mucha más sorpresa, es el parecido que tiene a la China, lo cual tiene un impacto mayor en los fans del cantante. Aunque lo apoyan en cada una de sus decisiones, el cantante enfrentó varios comentarios en su concha por estar fuertemente vinculado a otra persona tras cortar su relación. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!